...de Roma al Coliseo. Ciudadanos, ha llegado el día en el que la ciudad de Cartago vuelve a caer. ¡El campo de la ciudad de Cartago vuelve a caer. ¡El campo de la ciudad de Cartago vuelve a caer. ¡Eso es un esfuerzo que el Estado de Cartago vuelve a caer. ¡El campo de la ciudad de Cartago vuelve a caer. Esto es una masacre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto distinguirá a los leones de los corderos! ¡Esto los entorpecerá! ¡Royan sana! ¡Este hombre murió para quitar vidas! ¡Roma! ¡Toma salud a estos habilidosos luchadores! ¡Hemos decidido mostrar su clemencia! ¡Dad cuenta de los enemigos! ¡Prepárate para morir! ¡Prepárate para morir! ¡Espectacular! ¡Lo tengo! ¡Esto es un buen fiel! ¡La gloria se les ha escapado!